Hoy me olvidé de darte un beso y un abrazo al salir No te quería molestar, no te quería incomodar Diciéndote cuánto me importas Y me fui sin despedir ¿Y para qué ocultar lo que siento? ¿Y para qué reprimir el momento de saltar? ¿Y en tus brazos quedar? Hoy me olvidé de lo importante Entre tanto ruido y tanta gente Si acaso te volviera a ver Juro nunca más desmerecer ese sagrado instante Y darte todo mi amor ¿Y para qué ocultar lo que siento? ¿Y para qué reprimir el momento de saltar? Y en tus brazos quedar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!